¿Qué es la contratación de la red de agentes de impulso rural? ¿Qué es la contratación de la red de agentes de impulso rural? ¿Qué es la contratación de la red de agentes de impulso rural? ¿Qué es la contratación de la red de agentes de impulso rural? El coste total de este programa, que son 288.000 euros, la diputación viene a poner 166.000 euros para ayudar al impulso de la provincia de Burgos. Esto va a estar trabajando con la FAE, estaremos en contacto con la FAE, la universidad, con las asociaciones de desarrollo de la provincia de Burgos para ser un complemento más a ayudar a la provincia. Bueno, se hace mucho trabajo de campo, de conocimiento de la zona y el entorno, de todo el tejido social, sobre todo empresarial, ayuntamientos. Y nuestra labor es ayudar en la dinamización, colaborando con otras entidades y asesoramiento personalizado a emprendedores y a empresas. Tanto en la búsqueda de subvenciones, financiación, empezar a rodar una empresa cuando viene un emprendedor con una idea de negocio, pero poco madurada, les ayudamos a madurarla y a poderla poner en marcha. Y luego todo lo que nos demanden, claro. Como sabéis, esto también va enfocado en el plan estratégico Pembur 2025, en las ideas que tenemos de apoyar el tejido empresarial para favorecer el talento y la creación de trabajo en la provincia. Sí que quiero aclarar, porque alguno hay una idea un poco equivocada, que estos seis agentes no están para desarrollar los proyectos europeos, porque para eso habrá otros agentes, pero estos están para ayudar lo que en sí es cuando una empresa quiere localizar dónde puede trabajar, un emprendedor que quiere montar un negocio, qué posibilidades tiene, qué subvenciones tiene, qué iniciativas tiene, dónde puede ayudar, tanto de la FAE, la Cámara, la Universidad, los Ayuntamientos, Sodebur, para eso están durante este año, informar a todos los municipios y emprendedores. De momento, pues, las consultas que estamos teniendo, por ejemplo, nosotros son de tema de transferencia de negocio. Intentar ayudar a que no se pierda la continuidad de las actividades en los pueblos, porque eso es uno de los problemas que tiene la provincia, pues que cuando los padres lo dejan, pues por falta de interés de los descendientes o lo que sea, se pierde. Entonces, asesorarles en líneas de ayuda, que tiene Sodebur, para transferencias. Pero bueno, luego hay ejemplos en cada comarca, al final es un mundo, no es lo mismo en Merindades, por ejemplo, donde está Pablo, que en la Ribera del Duero. Sí, por ejemplo, de cara a las Merindades, que realmente es un cuadrilátero dentro de la provincia, en el que está flanqueada por todos lados, es cierto que para ser autosuficiente plantea una serie de negocios de lo más variopinto, sobre todo, tanto de alimentación sector fabril, y bueno, hemos tenido recientemente algunos otros servicios a la persona que escaseaban en la comarca. De que hay muchísimos polígonos industriales con huecos para implantar empresas a un precio mucho más asequible que en la ciudad, buenas comunicaciones en muchas de las zonas rurales. Además, Diputación, precisamente, de lo que se dedica principalmente, es ayudar a esos entornos de poblaciones menores de 20.000 habitantes, con lo cual las líneas de subvención propias de Diputación van encaminadas hacia los emprendedores que emprenden en el medio rural. Eso es una ventaja frente al que emprende la ciudad. En mi opinión, por ejemplo, creo que es un espacio, el mundo rural, que ha quedado supeditado a un sector de la población más envejecido, y, por ejemplo, también más masculinizado, y me parece una buena oportunidad para que existan iniciativas atractivas para un abanico más amplio de personas. Y realmente me parece una buena oportunidad porque son espacios con una calidad de vida muy buena, donde se puede desarrollar un estilo de vida no necesariamente tan urbano, pero sin que eso signifique que sea peor, sin todo lo contrario, muy positivo y muy constructivo a nivel de, en cuanto a actividades y negocios. Por no hablar de que creo que es un espacio con muchos recursos para desarrollar actividades. Pero vamos a estar en conexión, o sea, siempre los grupos de desarrollo rural van a estar trabajando conjuntamente, aunque están en ayuntamientos, que a veces coincide con donde está la Asociación de Desarrollo, pero en el caso que no está, pues siempre van a estar en contacto, van a ser un apoyo más para ayudar a esas asociaciones de desarrollo de la provincia y estaremos en contacto, como se estará con la universidad, en programas de la universidad, con programas que puedan presentar en las diferentes comarcas, así con la FAE en ayudar a trabajar por los productos y las cosas enógenas de la provincia para ayudarles con la FAE, universidad y los grupos de desarrollo. Y esto tiene que ser todo, vamos a decir, un engranaje para que toda la provincia podamos desarrollar el gran potencial que tenemos y conseguir, y sobre todo, conseguir que las mujeres estén en el mundo rural y se les dé esa oportunidad, porque al final, cuando las mujeres en el mundo rural trabajan y tienen la empresa, es cuando en realidad se fomenta el mundo, la gente en los municipios. ¡Gracias!